Muy buenas Linuxeros, bienvenido a un Screencast más. Por fin ya retomamos lo que son los Screencasts dentro de YouTube, aunque también los voy a almacenar en otro lado. Y como ves perfectamente lo que te voy a ofrecer son una serie de temáticas en torno a un curso, un curso sobre podcasting. Podcasting que no es más que crear tu propio podcast, tus episodios de audio en este sentido y que puedas también albergar un feed, albergar todos esos audios para que los posibles oyentes se puedan suscribir. A día de hoy hay muchas formas en las que tú te puedes organizar y hacer un podcast. Lo que voy a intentar es proponerte una de tantas. Hay un extenso abanico de posibilidades a la hora de hacerlo. Hay algunos muy sencillos, otros más complicados. Y yo el que te voy a proponer evidentemente tendrá que ver con hacerlo desde el software libre y Geniulinux. Vamos a intentar tocar todo lo que son servicios y aplicaciones de software libre y a partir de ahí tú decides. La temática es la que tú quieras, no tiene por qué ser de tecnología ni mucho menos. Pero bueno, mucha gente últimamente me está comentando que bueno, se tiraría a la piscina en esto del podcasting si lo tuviera un poquito más claro. Hay cosas que no le quedan tan claras. Yo lo único que quiero es aportar mi granito de arena en ese sentido. Ya llevo unos tres años muy cercano a la podcastfera, disfrutando mucho de ella. Me encanta esta forma de comunicar, este medio de comunicación y creo que sería muy interesante que la gente que esté un poco indecisa se lanzase y esta es una forma de muchas que hay. Lo digo ya y lo específico va a ser de una forma muy amateur. Por ahí hay otros cursos que son muchísimo más específicos, más especializados y con gente, bueno, pues que ya tiene un bagaje detrás y conoce bastante. Yo ni mucho menos. Yo lo que quiero es aportar mi granito de arena para que entiendan y conozcan una forma de hacer podcasting y que se quiten todo el miedo posible y se animen a hacerlo. Yo creo que es muy interesante. Hay muchos blogueros, hay muchos youtubers, pero podcasters somos pocos cada vez más, eso sí. Y si tienes, bueno, una temática, un tema que te gusta y quieres compartirlo, pues este puede ser un gran medio de comunicación. Te invito a ello. ¿Qué vamos a tocar? Bueno, yo les voy a proponer cinco secciones, cinco partes que ya iremos viendo con el tiempo. Una primera, los previos. Vamos a organizar primero las ideas. Muchos saben que yo soy maestro y para mí esto es fundamental. Como dije al principio, hay muchas formas de hacerlo. Hay gente que no se organiza, hay gente que graba desde un móvil y lo hace espectacular. Yo te voy a proponer una forma que es la que yo suelo hacer y la que veo que mucha gente lo toma, pero tú eliges. Después vamos a crear un logotipo que creo que también es muy, muy importante. El aspecto visual, aunque nosotros estamos hablando siempre de audio, pues hay muchos aspectos que aportan bastante, tanto desde un logotipo como también cartelería. La forma de hacer mis carteles, los que me sigan saben que es muy básica, pero voy a intentar aportar un poquito, un poquito. Y con este pedazo de programa, con InScape lo tenemos bastante sencillo, dar algunas pinceladas. Después vamos a grabar y editar los audios con Audacity. Hay muchos más, pero creo que es el que nos puede dar mayor posibilidades de una forma sencilla. Últimamente yo estoy utilizando Ardur, que es una pasada, pero Audacity es como ese monovolumen familiar que te lleva a todos lados y nunca te va a dejar tirado. Igual Ardur es un Fórmula 1 que para empezar en él es un poco complicado y Audacity yo sigo estando enamorado de esta aplicación porque está genial. La sigo utilizando de vez en cuando, cuando quiero hacer ediciones muy sencillas, pero bueno, que aguanta bastante, que podemos hacer en nuestros podcasts, nuestros episodios desde Audacity sin problema alguno. Después vamos a hospedar nuestros audios y en archive.org, iba a decir archive.org, no, archive.org, pues lo vamos a realizar sin problema. Ahí podemos almacenar todo lo que queramos y sin problema alguno. Y por último vamos a publicar nuestros episodios y el feed, que es tan importante. El feed es ese archivo en lo que los oyentes se tienen que suscribir para estar al tanto de un nuevo episodio y que les llegue automáticamente sin tener que ojear de vez en cuando si hemos actualizado o no con un nuevo programa. Vamos a utilizar GitLab, gitlab.com, que nos va a crear tanto un blog como también nos va a crear ese feed que es fundamental, prioritario. Sin feed no hay podcast. Ya lo comento, sé que alguna gente que no es tan purista dirá que un podcast o un audio puede no tener feed, pero muchos creemos que el feed es fundamental y hay que mimarlo bastante y todo esto desde software libre. Si es verdad que vamos a utilizar de vez en cuando alguna aplicación o servicio que no es libre, que será privativo, pero siempre pivotando desde uno libre. Prácticamente por lo que yo he visto tenemos al 99,9 de utilización de software libre para ello. En el tema cero, los previos, nos organizamos antes de que te pongas a grabar. Creo que es fundamental que ordenes tus ideas en la cabeza, qué temáticas vas a utilizar para el podcast. Todos tenemos un tema que nos encanta y hay cantidad de oyentes que están muy interesados en escucharte, te lo puedo asegurar. El nombre, el nombre va a ser muy importante, va a ser tu carta de presentación. La duración y frecuencia, que puede ser random cuando tú quieras, que puede ser semanal, diaria, quincenal, mensual, cuando tú quieras, pero es bueno, creo, creo que es bueno por lo menos desde mi punto de vista tenerlo ya claro. Disfrutarlo mucho, esa duración y esa frecuencia que no lo veamos como una loseta que siempre cada 15 días, por ejemplo, yo, oye, tengo que sacar un programa de 30 minutos. Así lo he elegido yo. Pues no, pues disfrutemos porque además a la hora de difundirlo vamos a sacar un correo. Es fundamental para después poder tener acceso a todos los servicios a la hora de tener que crearlo. Vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar de Telegram, vamos a hablar de cómo difundirlo y el hosting, que ya, bueno, le daremos un tema específico para cada uno. Partiremos de GitLab y Archive.org, pero después pivotaremos a Evox y a iTunes. Es muy importante intentar difundirlo. Evox y iTunes aquí no lo vamos a tener como hosting porque va a coger el feed, o sea, le vamos a decir que desde Archive.org recoja todos esos audios en Evox y iTunes no es hosting, iTunes solo es un directorio, pero es muy importante estar en todos lados. Yo lo creo así, los puristas del software libre dirán igual que no. Pues bueno, pues yo no estoy de acuerdo, respetando lo que quiera hacer cada uno. Yo creo que hay que estar en todos lados para poder difundir lo que es la palabra del software libre. Pasamos al tema 1. Crea tu logotipo. Vamos a utilizar Inescape donde vamos a tocar conceptos básicos sobre un logo. Muy básico. Aquí los que sean especialistas y profesionales del grafismo y todo esto, pues me van a perdonar. Lo vamos a hacer muy, muy, muy sencillo y dar algunos aspectos muy básicos. Por ejemplo, los elementos gráficos de un logo, el fondo, el texto, la imagen. Algo de degradados, que como vemos en esta imagen de fondo, pues le da alguna textura un poquito más especial que si fuera algo plano. Y cómo podemos exportar ese logo de forma óptima. Esto muy sencillito, como siempre, tendrán duración de 20, 15, 20 minutos para explicarlo rápidamente. E insisto a todos los diseñadores gráficos, ya que me perdonen desde un principio porque lo que voy a hacer es de andar por casa, algo muy amateur, para que quien no sepa nada, pues por lo menos pueda empezar a indagar un poquito. Nada más. Con el tema 2. Graba y edita tus audios con Audacity. Audacity es un editor y también graba audio de forma bastante eficaz. Vamos a grabar y editar primero nuestra voz y después le vamos a dar unos efectos para que suene lo más, entre comillas, radiofónicamente posible para que se escuche bien. Es muy importante tanto el fondo como la forma. Y aquí vamos a darle forma a todo lo que son los episodios. Vamos a elegir música de fondo y efectos. Todo con licencia Creative Commons. Ya hablaremos de dónde buscarla, de dónde extraerla. Vamos a mezclar las pistas de una forma óptima para que la música de fondo se quede como música de fondo y la voz se note y coja fuerza. En otros podcasts que tendrán que ver con lo que es la música, pues la música cobra ya, bueno, un primer lugar y no es así. Pero bueno, vamos a entender como lo que será un podcast tipo y ahí casi siempre la música es de fondo. Y después exportar nuestras producciones a MP3, que recordemos MP3 todavía. No es un formato libre porque no está publicado lo que es su código y no es de libre acceso. Y también vamos a exportar a OGG con el problema de que el formato OGG, por lo menos en IOS, no se puede reproducir nativamente. Y hablaremos un poquito de esto, de qué decisión tomar. Pasamos al tema 3. Vamos a operar nuestros audios. Ya tenemos nuestros audios y ahora tendremos que subirlo a la red. Para ello una buena alternativa es en archive.org. Vamos a crear una cuenta en archive.org. Vamos a subir y almacenar nuestros audios. Lo veremos. Vamos a añadir información a nuestros audios para que quede todo claro y vamos a extraer los links de esos audios para poder pasar a la última parte, que sería publicar nuestros episodios y tener un feed. Para ello vamos a utilizar gitlab.com, que es un servicio de repositorios que es libre. Vamos a crear una cuenta allí. Vamos a realizar un fork. Vamos a coger de tupodcast.gitlab.io, pues vamos a copiar y pegar y después vamos a configurar para personalizar ese blog que yo lo tengo ya hecho de forma general para que lo tengas con tu nombre, con tu logo, con tus posts, con tus redes sociales, con todo eso. Y al final aprender a crear un post muy sencillo y que veas cómo se genera el feed. Todo esto muy sencillo. Aquí los desarrolladores también me van a perdonar porque vamos a utilizar gitlab no desde la terminal, sino desde el propio navegador y vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Sobre todo esto está pensado para gente que prácticamente no tiene por qué haber tocado software libre, no tiene por qué haber tocado Geniulinus y lo puede hacer desde cualquier sistema operativo, pero que sepa que esta es una posibilidad y que comprenda que con Geniulinus y con el software libre también se pueden hacer muchas cosas. Esta es la idea. En principio, como ves, no va a ser muy complicado. Son cinco secciones, empezando por el tema cero, en el cual lo que quiero es dar un esbozo de cómo se puede hacer con el software libre y con Geniulinus un podcast. Evidentemente, con Geniulinus no, porque con Geniulinus también esto lo podrás hacer desde MacOS y también desde Windows y otros sistemas operativos libres que hay también. Pero bueno, para que la gente le vaya tomando el pulso a lo que es un podcast que si se lo está pensando, pero todos esos aspectos técnicos que son bastantes, pues a veces nos tiran para atrás. Hay, repito, servicios muy sencillos que te hacen todo esto directamente, pero si no lo quieres utilizar y quieres utilizar otra forma, pues aquí tienes una. Una en la que yo voy a intentar semanalmente ir añadiendo cada tema y también te voy a acompañar principalmente la difusión va a ser en YouTube porque creo que es donde se divulga más. Lo pondré en archive.org también para que se pueda ver desde ahí y ir divulgando un poquito. Yo creo que a mí mucha gente me ha ayudado a conocer este mundo del podcasting, me ha ayudado a aprender, a llevarlo a cabo y ahora me toca a mí pues devolverlo eso y creo que en forma de un curso muy sencillo sin pretender nada más que acercarlo al mayor número de personas y que les suscite algo y que miren y aprendan de este medio de comunicación que es extraordinario, que me encanta que nuestra voz llega muchísimo más desde mi punto de vista que el texto y que YouTube está muy bien, pero para algunos yo creo que ese susurrar al oído a los oyentes pues es muy cercano y es muy inmediato y le llama mucho la atención. Pues por mi parte nada más agradecerte este momentito que has tenido semanalmente lo iré poniendo poco a poco y si bueno tengo alguna dificultad ya lo iré comentando que donde te llegue este vídeo en los comentarios puedes hacer cualquier cuestión, cualquier pregunta, respondo, siempre respondo a todos los comentarios y que lo más sencillo si tienes alguna duda en las notas de este vídeo te voy a dejar como puedes contactar conmigo podcastlina.vpodcast.net que es el correo y por telegram arroba juanfebles yo creo que esos dos son los más sencillos también por twitter si quieres arroba podcastlinu esos son los tres más sencillos el correo a mí me llama más la atención donde te puedes explayar pero bueno por donde tú quieras si tienes alguna duda pues vamos ni te lo pienses dos veces contacta conmigo de la mejor forma que sea para ti y hazme llegar todas esas dudas pues nada más pues nos vemos en una semana y vamos a organizar esas ideas como dije al principio vamos a tenerlo claro algunas cositas para empezar con buen pie ese podcast que primero tiene que madurar desde mi punto de vista para que salga bien para que nazca con fuerza y no tengas ningún problema pues nada un abrazo ya linuxero no será podcastero un abrazo podcastero hasta otra chao